Y el alcalde José Ignacio Landaluce ha destacado hoy que según el último informe del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública sobre la inversión de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz en obra pública, se acredita que con 6,3 millones de euros el Ayuntamiento de Algeciras es el que más invierte de toda la provincia, en concreto el 41% de toda la inversión que se realiza en la provincia de Cádiz. Esto supone, en palabras de Landaluce, que se invierta el triple que el segundo ayuntamiento de la provincia en inversión y 25 veces más que la capital. El regidor algecireño ha recordado que Algeciras está a la cabeza de los datos positivos, un primer lugar que también ocupa en incremento de población en los últimos cinco años, en renta per cápita según las declaraciones del IRPF del año 2016 y en cuanto a reducción de los valores catastrales y mantenimiento de la presión fiscal en el resto de tasas e impuestos municipales. Algeciras, a pesar de la crisis, a pesar de ser el único municipio que no ha subido los impuestos en seis años, a pesar de que ser el único municipio, gran municipio que ha bajado el recibo del IBI, en esa cantidad que se ha bajado, a pesar de no presionar a los ciudadanos en los impuestos, pues sigue siendo un municipio con dos características. O tres, una, que no hay despilfarro, no hay despilfarro. Dos, se dedica la mayor cantidad que nunca se ha dedicado a ayudar a las personas más necesitadas, el compromiso social. Y tres, y tres, se sigue invirtiendo, se sigue invirtiendo dentro de nuestras posibilidades en mejora de nuestras infraestructuras. Gracias. Gracias. Gracias.